Ya de regreso, vamos a platicar con Carlos Álvarez Flores sobre los temas de cada miércoles, cambio ambiental, cambio climático, protección al medio ambiente, esta vez ciudades sustentables, Carlos. Muy buenas tardes, mi querido Arnoldo, a todos tus miles y miles, decenas de miles de ciberescuchas y cibervidentes. Mira, pues hoy más que nunca el tema de las ciudades sustentables, pues debe estar vigente, ¿no? A propósito del City Park, a propósito de aquella pasto sintético, a propósito de los ladrilleros, ¿sí me explico? O sea, en León están empeñados en esta administración de don Héctor López Santillana de contravenir todos los objetivos de las ciudades sustentables. Bueno, de hecho, la oruga esa, yo le digo la, no le digo oruga, le digo la chimenea. La famosa oruga, pues se dice, no, me equivoco. Bueno, no sé, pero de que son una porquería, sí son una porquería, y que se hacen viejas. Entiendo que es diésel. Quema diésel, el sistema ese de transporte que va por el boulevard, quema diésel, en vez de ser eléctrico, quema diésel. Entonces, mira, vamos a, nomás para que todos tus ciberescuchas y cibervidentes recuerden, ahí te va. Ahora, el concepto de una ciudad sustentable es más o menos así, digo, hay muchas definiciones, pero más o menos es un espacio urbano que permite satisfacer las necesidades de su población sin dañar el entorno natural en el presente y en el futuro. Esa sería una definición, así muy sencilla, de lo que queremos de las ciudades, que sean sustentables. Y obviamente debe tener aire limpio, debe tener suficiente agua para tu necesidad limpia. Por supuesto que el uso del suelo es todo un tema. ¿Qué quiere decir el uso del suelo? Bueno, pues quiere decir que tenemos que obedecer los planes de desarrollo urbano y los programas de ordenamiento ecológico territorial, que son los que nos indican la vocación del suelo. Aquí están empeñados en hacer City Park, ahí en un humedal, pegado al humedal. O sea, qué necesidad, digo yo, ¿no? O sea, entonces no se están respetando los criterios del ordenamiento ecológico territorial. Esa sería la parte de uso del suelo. Después tenemos, pues, los edificios. Ahora, los edificios, así como la mole que quieran poner ahí de City Park, deben ser inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que deben usar las energías limpias, ya no deben consumir energía eléctrica, sino deben generar su propia energía eléctrica. ¿Cómo se logra? Pues ahora las cubiertas, los recubrimientos de los nuevos edificios, los modernos, pues son celdas fotovoltaicas. O sea, la pura superficie. Toda, ¿eh? No nada más la azotea. No, 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 no. No, ahora hay ya unas láminas, así como de espejos, que son celdas fotovoltaicas. O sea, tú puedes abastecer de energía eléctrica, pero tomada del sol. Esos son los nuevos edificios inteligentes, ¿verdad? Obviamente, pues debe haber un reciclaje de agua adentro del mismo edificio. Debe tener su planta de tratamiento de agua súper moderna, eficiente, para que permita reciclar el agua. ¿Sí? El otro tema, ¿cuál es? Pues la movilidad. O sea, las ciudades sustentables deben tener un sistema multimodal. ¿Qué quiere decir eso? Que no nada más debemos andar en autos, mi querido Arnoldo, ¿no? Pues imagínate, ya no cabemos, ¿no? No, y que se pone el metro con el camión, con que tú puedas dejar tú. Sí. Debe ser multimodal. Quiere decir que puede ser por arriba o por abajo. ¿A poco tú imaginas un tren subterráneo en León? Bueno, me imagino, no hoy, pero me imagino que tampoco lo imaginaban los habitantes de la Ciudad de México. No por eso, pero ya lo tenemos que imaginar. Claro. Porque el espacio físico arriba ya no da, ya no da, o sea, los autos ya rebasaron el espacio físico de sus calles, de sus avenidas. Entonces, lo único que queda para mejorar es un tren, obviamente eléctrico, obviamente eléctrico. Y uno elevado, como en Chicago, ¿no será mejor? Bueno, por eso. Pero aquí en León está para que hagan un tren, un tendido, una cuadrícula de un tren eléctrico subterráneo. Pero, ¡ay, que cuesta mucho! Bueno, pues ahí está la iniciativa privada, que lo invierta el sector privado y que cueste. Ni modo, pues tiene que costar, pues no puede ser gratis, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces, esa es una opinión mía, ¿verdad? Esa es mi opinión, ¿eh? De un... Pero bueno, y le preguntan a los camioneros, y le preguntan a la flecha amarilla, y ellos dicen, no, ¿cómo? Y se abotean todo. No, bueno, pues ellos están en su negocio, tienen su concesión, pagaron su mordida para que les dieran su concesión. Bueno, pues es que es producto de la corrupción, por eso estamos así. ¿Por qué? Porque todo es corrupción, porque el gobierno autoriza una bola de concesiones que van en contra de la salud, van en contra de la propia movilidad de las ciudades, no son sustentables. ¿Sí me explico? No son sustentables. No logran armar un circuito integrado total de ciclopistas. En una ciudad que ahora sí, sin ser ofensivos, es un pueblo bicicletero. En León se usa mucho la bicicleta, se usa históricamente. Además de los ecologistas y los chavos que quieren andar en bici, si lo usan para ir a su trabajo, los obreros, no hay dónde, tienen que ir por las calles, hay una cantidad impresionante de accidentes. Porque estas ciudades no están diseñadas, no están planeadas para otro tipo de transporte. Entonces, dejando la movilidad, que es fundamental, también estamos hablando de la habitabilidad. Así se llama, hay una palabra así que me llaman, modernona, habitabilidad. O sea, tenemos que hacer que las ciudades sean habitables. Pero León no es habitable. O sea, León tiene muchos problemas de calidad de aire, de todo. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal no se pone en este camino. Pero a ver, Carlos, eres un pesimista y redento. Ya Diego Sinue fue a Singapur y dice que va a ser aquí una maravilla. Vamos a tener jardines colgantes después de esa visita de... Ah, bueno. Semana y media. Oye, pues qué bueno que se fue a pasear el señor Sinueve, qué bueno. Es que antes iban a Curitiba y veían los parques y vienen transportes. Sí, sí, sí. Ese era el modelo Curitiba, güey. Pero mira, déjame nomás terminar con los otros conceptos. Llevo seis conceptos. Agua, aire, uso del suelo, edificaciones, movilidad, habitabilidad. Me faltan bienes y servicios ambientales, que eso es el humedal. Fíjate, estamos hablando de los cárcamos. Esos son los servicios ambientales que necesitamos conservar. También la industria. La industria ya no puede estar asentada junto a la ciudad. O sea, hay que hacer un programa a largo plazo, me explico, en los próximos 20 años, para sacar a toda la industria curtidora y zapatera. O sea, aunque suene drástico, hay que sacar a todos los zapateros y a todos los curtidores en los próximos 20 años en un proyecto especial de desarrollo industrial. ¿Hacia dónde? Bueno, pues hay que estudiar hacia dónde, ¿verdad? Porque ya si lao al rato va a estar pegado. Entonces, tampoco. Entonces, habría que estudiar bien el territorio, ver el uso del suelo. ¿Hacia dónde debemos encaminar el desarrollo industrial para sacarlo de la mancha urbana para que en 20 años, porque en 20 años, ¿sabes cuántos habitantes va a haber en León? Según mis cálculos, en 20 años, mi querido Arnoldo. Tres millones. Pues ponle que 2.5, sí, 2.5 o 2.6. Entonces, ya no puedes convivir con tanta industria. Entonces, hay que llevarse a los curtidores y hay que llevarse a los zapateros a una zona especialmente para la industria alejada y que tengan energías limpias, paneles solares, en fin. O sea, la modernidad, lo que sigue, el futuro. Ahora, la energía, pues tenemos que usar todas las verdes, todas las energías verdes posibles. Y luego, como último, para hacer los 10 temas, las 10 dimensiones de la ciudad sustentable, pues son los residuos sólidos urbanos, mi querido Arnoldo. ¿Qué va a pasar con la planta de termovalorización de la Ciudad de México? Que también fue tema de debate en las campañas. Que tengo malas noticias. Dime. Parece que la doctora Claudia Sheinbaum va a cancelar los dos proyectos. El proyecto de la termovalorizadora y otra que teníamos de biodigestión anaeróbica para la presión orgánica. Parece que la doctora, a pesar de que es una mujer preparada, que conoce, tiene otras razones. No quiero hablar de ellas ahorita. Tiene otras razones para detener los proyectos. Qué lástima. ¿Por qué? Porque yo creí que ahora sí íbamos a empezar a salir de las cavernas, ya íbamos a dejar de enterrar la basura. Bueno, ¿y ya había una inversión ahí? ¿Qué va a pasar con eso? No, no tanto como inversión. Claro, la empresa incurrió en muchos gastos. ¿Por qué? Pues porque jugó, ganó una licitación, hizo la manifestación de impacto ambiental, gastó varios millones de pesos en eso, en un consultor, asesorías, permisos, tramitar. O sea, sí hay gastos, claro, por supuesto. Pero bueno, si la señora lo va a cancelar, bueno, pues tiene que pagar algunas, como dicen, algunas penalizaciones por esos gastos que hizo la empresa, que ganó, ¿verdad? Pero bueno, a mí lo que de fondo no me gusta es que estemos posponiendo el uso de las nuevas tecnologías que nos van a ayudar al aprovechamiento energético de los residuos sólidos urbanos. Ese es el tema, ¿no? Yo quisiera que León, próximamente, digo, vamos a ver si cambian las cosas un poco en este sexenio de Diego Sinué. A mí me gustaría que ya el relleno donde está tirando pasa, pues ya lo clausuren y busquen un lugar diferente, también alejado, pero no para enterrar, sino para separar y aprovechar los residuos sólidos urbanos. ¿Y tú no crees que el visionario biólogo Ricardo de la Parra ya esté pensando en eso? No, ¿sabes por qué no? Te voy a decir por qué. Porque él conoce muy bien a PASA. Casualmente, en el año 2000, Ricardo de la Parra ya estaba en el ayuntamiento en sus primeras incursiones y él tuvo que ver con que ganara PASA. ¿Sí me explico, verdad? Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy clarito, ¿verdad? Es absoluto. Eres transparente, eres nítido. Así es. Entonces, el señor Ricardo de la Parra, pues tiene un compromiso desde el año 2000 con PASA. Pero bueno, ese es el compromiso de él. No, pero nosotros vamos a ir más arriba, y vamos a ir con Diego Sinué para pedirle a la nueva secretaria y al nuevo gobierno que entremos en la nueva etapa de la separación y el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y que la concesión que tiene PASA siga vigente. Nadie le va a quitar la concesión. No, pero ahora ya no va a enterrar la basura, ahora la tiene que separar y aprovechar. Eso es lo que vamos a plantear sin necesidad de violentar su concesión, porque ellos tienen una concesión que, por cierto, se la renovó doña, tu amiga, doña... Bárbara Botello. Bárbara Botello, es correcto. Así fue, ¿no? Ella se lo renovó, ¿no? Sí, fue un poco el trato para poder darle el negocio a la otra empresa, a Red Recolector, y para tener contento PASA. Ya ves el cochinero y carmaron. Pero siguen en pleito, ¿no? O sea, el escándalo del pleito entre las tarifas y las empresas, sigue el pleito, ¿no? Sí, 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 sigue, exactamente. Está en tribunales. No sabes qué va a pasar. Es que, mira, o sea, mi opinión... Pero a ver, tocas el punto. Por eso no podemos llegar a la sustentabilidad. Las ciudades... Exacto. Las ciudades pueden o no ser inteligentes, pero definitivamente los políticos no lo son. Así es. Ese es el problema. El obstáculo para que tengamos ciudades sustentables son los propios líderes, los propios gobiernos, los que no quieren acceder a estas nuevas formas, a las formas sustentables, porque de otra forma no hay viabilidad de las... Se cancelan... Bueno, ya se está cancelando el futuro de León, ¿sí me explico? Con tanta contaminación, con tanta inmovilidad, con atropellos como los de City Park, que ahorita ya el Poder Judicial está corrigiendo. O sea, el Poder Judicial tuvo que intervenir al grito de los ciudadanos y de los que estamos a favor del medio ambiente para corregirle la plana pues a la decisión de Ricardo de la Parra, del Ayuntamiento, ¿verdad? De obsequiar y de no informar, de no transparentar ¿verdad? La... La... El proyecto, o sea, el proyecto no fue socializado. El proyecto ahora me lo presumieron después del pleito, nunca nos lo presumieron antes, ¿verdad? Claro, sí. Ese es el problema, lo hacen al revés, todo lo hacen al revés. De manera pues que, ya para terminar, mi querido Arnoldo, ojalá, yo tengo optimismo, fíjate, soy necio, soy necio. Yo creo que con Diego Sinué y con la nueva Secretaría de Medio Ambiente tenemos que empezar a cambiar ya todo esto. Tenemos... Obligadamente, porque nos conviene, porque hay que darle viabilidad a las ciudades hacia el futuro y no podemos hacerlo con estos compromisos de costumbre que van en contra de la sustentabilidad. Ese es mi comentario el día de hoy. Muy bien. Mi querido Arnoldo. Como siempre, muy agradecido. Seguimos atentos y cualquier novedad pues también te buscamos si hay aquí en el frente de City Park algún dato. Con mucho gusto, Arnoldo. Buenas tardes. Como siempre, muchas gracias y un abrazo. Buenas tardes. Aquí vamos. Gracias.